Las parábolas de Jesús Relatos, historias claras, sencillas Su finalidad es transmitir una enseñanza Del modo más comprensible y fácil de recordar Conozcamos a fondo el contenido de las parábolas de Jesús Bienvenidos Estas son las promesas de mi corazón Estos son los regalos de mi fidelidad Para todo el que ama mi corazón divino Para todo el que anuncie esta santa verdad Para todo el que ama mi corazón divino Para todo el que anuncie esta santa verdad Les daré toda gracia que su alma requiera Paz daré a sus familias Consuelo en su dolor Un refugio seguro Seré toda su vida Ya estamos aquí en tu programa Las parábolas de Jesús Muy buenas tardes a todos Muchas gracias por estarnos acompañando este domingo Les mandamos un saludo a todos Y pues recordándoles verdad Este domingo Que pues vayan a misa verdad Los que ya fueron en la mañana Pues que van a tener ya un poquito más De esa parte que vamos a ver Del evangelio del día de hoy verdad Y pues los que van a ir en la tarde noche Para que ya también vayan preparados Y sepan pues a que se va a dar lectura A que evangelio De que se va a tratar Y para que pues como cada domingo Les recordamos Hay que estar muy atentos A la homilía del sacerdote Porque pues nos sirve verdad Nos sirve mucho para Esa guía que necesitamos todos Para poder llevar nuestra semana Para poder llevar nuestra vida Pues de una manera A la que como nosotros sabemos Que a Dios le agrade Entonces pues les mandamos un saludo Y pues les damos las gracias Por dejarnos entrar Allá en su casita Recordándoles a los que nos están Viendo en internet En vivo y en guapo Como dice Padre Jeff Pues también estamos ya En nuestra nueva casa Que es la 1420 AM Para que estén al pendiente Que recomienden Toda la barra de programaciones De Coinonia Radio Porque de esa manera Ustedes también van a levantar La voz para evangelizar De esa manera Ustedes también Están ayudando A la evangelización No necesariamente Que estén detrás De los micrófonos Pero si pues Dando la recomendación De todos los programas Que si están con amigos Si están con familiares Invítenles a que prendan el radio Sintonicen la 1420 AM Y ustedes puedan También compartirles Esa parte de su fe ¿Verdad? Compartirles esa parte Que a ustedes Les está Llenando de vida Para que ustedes también Compartan Pues esa riqueza Que ya veíamos El programa anterior ¿Verdad? Que no nada más Se comparte El dinero O compartir Este Los dólares Que tienen La cuenta de banco También hay que compartir Esa riqueza Que tienen ustedes En su corazón Al estar Cada domingo Ustedes Pues llenándose De pues De esta Lo que es la palabra De Dios Y también De su cuerpo Y de su sangre ¿Verdad? Hay que compartirlo Hay que compartir Esa riqueza Con la que ustedes cuentan Y pues lo pueden hacer De esa manera Ayudándonos A difundir Estos programas A difundir El evangelio Por medio De la radio ¿Verdad? Entonces en la 1420 AM Recuerden Y también pues Solicitando de su apoyo Que ustedes también Puedan ser ya Pues benefactores Ya se puede decir Permanentes De Coinonía Radio Recordándoles Que pueden Ustedes donar En En Noxo Pues Todo lo que es Estas tiendas Que en cada esquina Hay una Pues no van a batallar Para encontrarla Les vamos a pasar Las cuentas Son tres cuentas En este bloque Les voy a pasar una Y en los En los siguientes bloques Les voy a pasar Las otras dos cuentas Para que tomen nota Desde No sé 20 pesos 50 pesos Lo que ustedes Su Posibilidad económica Les permita Pues puedan Ustedes ser ya Pues Esos benefactores Permanentes Que puedan apoyar A la evangelización Para poder sostener Toda esta Tecnología Que se necesita Para llegar Hasta sus casas Por medio del internet Y por medio de la radio Entonces Para que apunten Son 16 números La primer cuenta De Oxxo Para que la tengan Ahí a la mano 4766 8402 2088 1291 Se la repito 4766 8402 2088 1291 Y el día de hoy Antes de pasarle Los micrófonos A Dana Vamos A Darles La La cita bíblica En donde Vamos a darle lectura A la parábola Del día de hoy Que es la Parábola Del grano De mostaza Esta parábola Que le gusta mucho A Dana Casi todas las parábolas Le gustan Pero esta le gusta más La van a encontrar Le vamos a dar lectura A la que está En el evangelio De Mateo Capítulo 13 Versos Del 31 Al 32 Se lo repito El grano De mostaza Es la parábola Que vamos a dar Lectura El día de hoy La van a encontrar En el evangelio De Mateo Capítulo 13 Versículos Del 31 Al 32 Y más adelante Pues les vamos a platicar Por qué escogimos Esta parábola En relación Al evangelio Que van a escuchar El día de hoy En su En su comunidad En su parroquia Y los que ya fueron En la mañana Pues ya van a saber Por qué escogimos Esta parábola Del grano de mostaza ¿Verdad? Así es Mario Y bien Este como ya comenta Mario El día de hoy Vamos a ver esta parábola Del grano de mostaza La cual Está contenida Dentro del evangelio De hecho Es la enseñanza Que Jesús Nos deja El día de hoy A través de su evangelio Y vamos a disponernos A poner en un corazón Tranquilo Un corazón En calma Recordemos siempre Que queramos nosotros Estudiar O tener este momento De encuentro Con Dios Siempre debemos De estar nosotros Tranquilos Entregados a Él Haciendo una pequeña Oración Que nos permita Abrir nuestra mente Nuestro corazón Y nuestros oídos Para el mensaje Para esta enseñanza Que Jesús Nos quiere dejar A través De su palabra Recordemos Que la roca Pues no se humedece Es una roca Que si bien le cae el agua Así queda Se moja por un momento Pero rápidamente Se seca Sin embargo La esponja Absorbe Todo lo que Lo que recibe Entonces vamos a poner Y a disponernos A tener en ese momento Nuestra mente Nuestro corazón Y nuestros oídos Como esta esponja Dispuesta A absorber Todo aquello Que Jesús Nos quiere enseñar A través De su palabra Cabina Si nos pueden poner Una música De fondo Vamos a consagrar Este momento De estudio Este momento De aprendizaje De convivencia También recordemos Que todos ustedes Y con nosotros Formamos una gran familia Una gran familia En Cristo Y como tal Vamos pues A disponernos A ponernos En calma En presencia De nuestro Señor Vamos a Introducir Todo lo que es Nuestro ser Para que podamos Nosotros Entregarnos Plenamente Y estar dispuestos A esta enseñanza En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Ven Espíritu Santo Ilumina Este momento De estudio Este momento De encuentro Contigo A través De tu palabra Para que siendo Como esta semilla De mostaza Pueda crecer Pueda crecer En mi corazón Pueda ser El fermento Para que mis Actividades De este día Y de toda Mi semana Produzcan Los frutos De amor Que tú Tienes dispuestos Para mí Padre Santo Haz que tenga El anhelo De llevar A todos Los hombres Mis hermanos La buena nueva De tu evangelio De darte a conocer De permanecer En ti De darnos cuenta Y ser sensibles Ante la problemática De nuestra sociedad Que vive Cada día Más Descristianizada Ayúdanos Señor A poder Encontrarnos Contigo Siembra amor En mí Señor En mis Actividades Diarias Así sea En el saludo Que le doy Al vecino O tal vez En el trabajo Al escribir Un correo electrónico O una nota Ayúdame a identificar A aquel Que se ha alejado De ti Señor Gracias por La semilla De la fe Que recibí El día De mi bautismo Permite Que la identifique Que no la deje morir Permite que florezca En mí Para que de esta manera Pueda crecer Desarrollarse Y se pueda convertir Con tu gracia En una transformación De mi vida Permite que mi vida Sea tierra buena Sin obstáculos Sin cizaña Que detenga Los frutos De amor Que solo Tú produces Señor Oh Jesús Autor Y consumador De nuestra fe Conservanos Siempre Dentro de la nave De Pedro Fieles A su sucesor Para que se construya La unidad De la iglesia Se promueva Su santidad Y se derrame El bien A todos Los pueblos Concédenos La paz Y la unidad Amén Quien tenga oídos Para oír Que oiga Después del corte Seguimos compartiendo contigo Las parábolas De Jesús Las parábolas Ayudan a razonar Y nos dan Un discernimiento En la que obra La gracia Comunícate Con nosotros Para todo el que ama Mi corazón divino Para todo el que anuncie Esta santa verdad Les daré toda gracia Que su alma requiera Paz Daré a sus familias Consuelo En su dolor Un refugio Ya estamos de regreso En tu programa Las parábolas De Jesús Y queremos mandar saludos A el equipo base De la revista Gente Ya aquí Ya se están reportando Saludos A Pati Y a Rafa Que nos están escuchando Y si Dios los acompañe En el programa Muchas gracias Rafa También a José Paredes Y familia Que nos están escuchando Un gran abrazo Y a todos los colaboradores De la revista Gente Que ayer anduvieron En mucha actividad En una Tema conferencia Que estuvo participando Padre Papillas Nuestro director Este Con mucho trabajo Ventus de Dios Y pues les invitamos A seguir siempre En acción constante Recuerden que Debemos de estar activos En esta misión evangelizadora Que nos compete A todos Y cada uno De nosotros Pero bien Puedes decir tú Bueno y cómo Cómo le puedo hacer Si a mí me interesa A lo mejor Pero no sé De qué manera hacerlo O si tengo que Tener alguna Formación especial Para poder ser servidor O para poder tener Este aspecto De misionero Si tú tienes Esta inquietud De pertenecer De servir Y de convertirte En evangelizador Activo Se te invita Al retiro Querigmático Misional Que se llevará a cabo El día 15 de octubre De 10 de la mañana A 6 de la tarde En la parroquia De Nuestra Señora De la Asunción Que se encuentra En el fraccionamiento Las huertas En la mesa Para mayor información Puedes llamar A cabina O al 608-3652 O también Al celular 664-193-5837 Si la única condición Es llevar lonche Para ti Y si puedes llevar Para compartir Pero recuerda Que esto es Una misión Permanente Entonces Hay muchas opciones Que nosotros tenemos Para poder Dar Este extra Ahorita lo vamos a ir viendo Ya con lo que es El desarrollo De la parábola Como bien comentaba Mario Es una parábola Que en lo personal A mí me gusta Mucho Este La Yo creo que me gusta Por la Por la razón De que Como que fue La primera parábola Que mi hija aprendió Y la enseñanza Que ella nos dio Así como que Como que fue Un plus ¿No? Ver que una Una personita Tan pequeñita Ya tenía 6 años Salín Está ahorita Participa en Cristología Para jóvenes Los jueves A las 8 de De la noche Y que una personita Tan pequeñita Este Pudiera Enseñarnos tanto Y es ahí Donde tú te das cuenta De las presencias De Dios O sea Dios se vale De diferentes Instrumentos Para hacerte Llegar a ti Su mensaje Entonces no importa La edad Si son niños Jóvenes Adultos Adultos mayores Siempre Cuando tú estás Con este corazón Dispuesto Y corazón abierto A su A su palabra A su mensaje Él te usa A ti como instrumento Para dar Esa enseñanza A los demás Ya ahorita pues Lo vamos a ver En el desarrollo De la parábola Vamos pues A pedirle a Mario Que nos ayude Te repito El día de hoy Vamos a estar viendo La parábola Del grano de mostaza La cual La encuentras En el evangelio De Mateo En su capítulo 13 Versículos Del 31 Al 32 Dos versículos Muy cortita Pero de una enseñanza Magnífica Y muy grande Así es Entonces Para que estén listos Allá en su casita Los que tengan La Biblia Allá en la mano Para que nos vayan Siguiendo con la lectura Y los que no Para que presten atención Y dice de esta manera Jesús Les propuso Otra parábola Aquí tienen Aquí tienen una figura Del reino De los cielos El grano De mostaza Que un hombre Tomó Y sembró En su campo Es la más pequeña De las semillas Pero cuando crece Se hace más grande Que las plantas De huerto Es como un árbol De modo que Las aves Vienen a posarse En sus ramas Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Y bien como ya Lo hemos comentado Esta parábola Es del tipo De textos Paralelos Que se encuentran En otros evangelios También la puedes Encontrar En el Este Evangelio De Marcos En su capítulo Cuarto Versículos del Treinta Al treinta y dos Y lo puedes encontrar También en Lucas En su capítulo trece Versículos del Dieciocho Al diecinueve Y aquí El día de hoy Lo queremos relacionar Con esta parte Del evangelio Que es del evangelio De Lucas En el que En aquel tiempo Recordemos cuando Jesús estuvo acá Con nosotros Los apóstoles Les decían Bueno Pues ahora sí que Ya andamos contigo Pero pues ahora ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Y es la eterna pregunta Que también nosotros Nos hacemos En nuestro actual ¿No? Pues ya estamos aquí Ya estamos sirviendo O ya tengo este interés De comenzar a servir De realmente dar A conocer a Jesús Pero pues ¿Cómo le hago? ¿De qué manera puedo Desarrollarlo? Entonces el evangelio De hoy dice Aumentanos La fe Y el señor Le contestó Si tuvieran fe Aunque fuera Tan pequeña Como una semilla De mostaza Podría decirle A ese árbol Frondoso Arráncate de raíz Y plántate En el mar Y los Obedecería ¿A qué se refiere esto? Básicamente Primero Esta parábola Te da Una interpretación En la cual Te dice El reino De los cielos Es semejante Al grano De mostaza O sea El grano De mostaza Es un grano Mario Súper Chiquitito Es una semillita Muy pequeñita Entonces En esta parábola Se utiliza Esta imagen Porque al ser Imaginemos Algo tan pequeñito Está tan lleno De vida Y crece Y se desarrolla Tan grande Que puede albergar Y dar vida Cobijo Casa Hogar A árboles Y es esta manera Pues en la que Jesús Hace referencia A lo que es El reino De Dios Que definitivamente Es una realidad Humanamente pequeña Y aparentemente Podríamos decir Pues a lo mejor Considerarlo Hasta Irrelevante Para entrar A ser parte Es necesario Despojarnos De todo lo que Traemos en nuestro Corazón Ya lo dice También La primera Lectura De este Domingo En donde está El El profeta Habacuc Donde hace Esta pregunta Que dice Que porque hay tantos Asaltos Tanta violencia Tantas rebeliones Tantos desórdenes ¿Hace cuánto fue esto? Esta lectura Es del Del antiguo testamento Se estás hablando Que fue Si Cristo vino Hace dos mil dieciséis años Y eso es antes Es en el primero En el antiguo testamento Desde tanto tiempo Existe esta parte De 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 estos Cuestionamientos De hecho el padre dijo Que fue Siete siglos Antes de Cristo Así es Habacuc Que hizo esta pregunta A Dios Que dijo ¿Por qué? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué? Pues esta Esta situación Que vive el hombre Pues tan Desmesurada Y es Esa Es la eterna pregunta Que nos hemos estado haciendo Que siempre Cuestionamos a Dios El por qué De De esta Esta situación Que no es nada ajeno A lo que vivimos En nuestra actualidad Que también hay secuestros Hay Violencia Hay Este Muchas otras cosas Que yo creo que hasta Ya más graves Que las que había En aquellos tiempos En aquellos tiempos Así es Y pues nos hacemos También la misma pregunta ¿Verdad? Y siendo sinceros Hay muchos Hay muchos Que hemos hecho Esa pregunta Que cuestionamos A Dios O estamos Platicando Con alguien Y O escuchamos Muy frecuentemente Esa Esa Eterna Pregunta Que nos hacemos De Pues ¿Por qué Permite Dios Que pase todo esto? ¿Por qué Si existiera Dios Este No pasaría todo esto? Y siendo honestos Muchos nos hemos Cuestionado eso O hemos escuchado Alguna persona Que le ha dicho Y para esa Eterna Pregunta Recuerden Desde El profeta Abacú Que hacía esa Pregunta A Dios Y nosotros Que muy seguido Nos la hacemos En la actualidad Pues para esa Eterna pregunta Pues también Hay una Eterna Respuesta ¿Verdad? Y la Eterna Respuesta Que Dios Le da Es Precisamente El Que nos hace Falta Esa fe Nos hace falta Esa fe Para nosotros Poder Llevar Este Estas Pues se puede decir Que Desgracias En donde nosotros Sabemos que Dios Tiene esa esperanza Para nosotros ¿Verdad? Que sabe que dentro Del hombre Se depositó Algo bueno Que en algún momento Nos hizo buenos Nos hizo buenos Y que en algún momento Debe florecer ¿Verdad? Es esa Cosa tan pequeñita Que en algún momento Debe de salir a flote Para vencer al mal Entonces esa es la respuesta Que tenemos No sabemos el tiempo Ni el día Ni la hora Pero debemos de estar preparados Entonces Más adelante En el siguiente bloque Vamos a seguir hablando De esta parte Tan pequeña Que es nuestra fe Quien tenga oídos Para oír Que oiga Después del corte Seguimos compartiendo contigo Las parábolas de Jesús Ya estamos de regreso En tu programa Las parábolas de Jesús Y queremos mandar saludos A mi familia Que nos están escuchando A Verito También Ya muy atenta Que nos está escuchando Muchas Muchos saludos A todas ellas También a mis compadres A Ligia Y a Leonardo Y su familia Que cumplieron Su aniversario Ya 17 años Que el Señor Los siga bendiciendo Felicidades Y muchas felicidades Pero sobre todo Que el Señor Ya casi llegan A las que son De plata De 25 años Si de plata Ya les falta poquito Ahí van caminando Muchas felicidades Y que el Señor Los siga bendiciendo En esta misión También de servicio A la iglesia Que es el matrimonio Recordemos una vocación Estamos llamados Todos nosotros A tener diferentes vocaciones Ya sea Pues los hombres En ser en la vida Sacerdotal Las mujeres Consagrarse En la vida religiosa Y si no es una o la otra Pues está el matrimonio Pero igual Estamos al servicio Y bien Les recordamos Que el día de hoy Estamos viendo La parábola De el grano De mostaza La cual La encuentras En el evangelio De Mateo En su capítulo 13 Versículos Del 31 Al 32 Y le hacemos referencia Con el evangelio Del día de hoy Donde Los discípulos Dicen a Jesús Aumentanos La fe Y esta parábola Precisamente Hace Esta relación En cuanto A nuestra fe A esta semilla Tan pequeña Que Jesús Utiliza Para Este Dar Esta explicación En relación Al reino De los cielos O sea Que La forma En la cual Nosotros Debemos de Albergarla En nuestro corazón Y de Dar ese fruto De crecer Tener este Crecimiento Ya lo comentaba Este Mario Este En la mañana En lo veíamos En misa Decía el padre Que Cuando nosotros A veces Podemos decir Que No pues Yo tengo Mucha fe En Dios Creo Mucho en él Este Tengo A veces Hasta podemos decir Soy VIP Tengo trato directo No necesito Ir a misa En fin Mi relación Con Dios Es tan maravillosa Y mi fe Es tan grande Que Yo puedo Estar tranquilo O estar a gusto Porque Dios Me da Todo lo que Yo Pues yo le pido Pues si ando mal En el trabajo A lo mejor le pido Que me vaya bien Y me va bien Sin embargo No vemos esta parte De a veces La intranquilidad Que podemos tener Y hacer un análisis Realmente Si esta fe Que decimos O pensamos tener Esta realmente Siendo frondosa Como este árbol O sea Si esta teniendo Esta Estos frutos Y si tu estas sirviendo Para albergar El amor Hacia los demás O que es lo que estas haciendo Como esta Tu fe Porque pudiéramos decir Que nuestra fe Es muy grande Sin embargo Estar intranquilos Por eso siempre es importante Y a lo mejor Ya lo hemos escuchado En otras partes Que dice Abandonate en Cristo Abandonate en tu fe Pues si Es como cuando dices Ah yo creo en Dios Y creo Mucho en la iglesia Pero luego empiezas Este No voy a ir a que me lean las cartas O Híjole Me voy a comprar un amuleto No se Este Empezamos como a tener ese Como Desviación O desviamos nuestra atención En realidad A lo que Te va a hacer Acrescentar tu fe Entonces Recordemos que Nosotros recibimos Esa parte Pequeña Que es ese regalo Que nos dan nuestros padres Cuando somos bautizados Cuando somos bebés Que nos regalan Ese pequeño grano De mostaza Que es como la La Inteligencia misma De un bebé Que Tu debes de ir Este Alimentando Esa inteligencia Un bebé Hay desde que Los niños Tienen meses De nacidos Que los empiezan a llevar Que a la Una alberca Que para que Empiecen a tener Esas habilidades De Sobrevivencia Y este Que empiecen a A desarrollar a la mejor Ciertas habilidades físicas ¿No? Y luego ya más grandecitos Pues que Estimulación oportuna O estimulación temprana Algo así se llama Que ya empiezan ahí Que para que socialice El bebé Que Para que tenga Un mejor desarrollo Cuando entre a la A la primaria Y luego ya Este No sé Más grandecitos Pues lo meten A una escuela Hasta con inglés ¿No? Ya este Bilingües Ya a los tres Cuatro años Ya que empiecen ahí Que lápiz Pencil Y que pluma Pen Y que Ya va a ser El niño bilingüe Entonces Empezamos a desarrollar La inteligencia De nuestros bebés ¿Verdad? Porque como Padre Tú te preocupas Por tu hijo Así es Que sea una persona Que se vaya desarrollando Física y mentalmente Entonces Hasta ahí vamos bien Pero ¿Qué pasa con ese Granito de mostaza Que tú le regalaste En su bautismo? ¿Qué pasa con esa Parte de la fe Que necesitamos Acrescentar Y que el día de hoy En 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 la iglesia Le pedimos A Dios Que acrecentara nuestra fe ¿Qué hacemos con nuestros hijos Para nosotros también? Así como Desarrollamos La inteligencia Las habilidades físicas Motrices Y Todo lo que quieran Ustedes Ese Ponerle Y este Para que sea Un niño Que se desarrolle Física y mentalmente Al cien por ciento Pues ¿Qué hacemos Para que ese Granito de mostaza Que nosotros le regalamos Ese Esa pizca de fe Que nosotros le regalamos En su bautizo ¿Qué hacemos Para que sea Crecente También Para desarrollarlo Como Hemos ido Desarrollando El cerebro Del bebé ¿Qué hemos hecho Para que también Se desarrolle Su fe? Así es Mario Como lo comentas Pues aquí esta parte Es donde nosotros Tenemos que Preocuparnos Y ocuparnos O sea No nada más Es como que el niño Se desarrolle En esta cuestión De que cuando sea grande Este Pueda salir adelante Pueda a lo mejor Lograr Metas y objetivos Que nosotros Como padres No pudimos hacer Eso sí Es válido En la cuestión Del desarrollo Personal Y profesional De un De una personita Que va a crecer Y va después A tener esta parte Social Por decirlo De alguna manera Pero ¿Cómo estamos Nosotros Trabajando En la construcción Del reino Recordemos Que el reino De los cielos Ya lo debemos De empezar A trabajar Desde ahorita Empezar a construirlo ¿Por qué? Porque el día Que nos toque Partir La manera En la cual Nosotros Vivimos Nos desarrollamos Y fuimos Trabajando Y haciendo Este desarrollo De nuestra vida Es con lo que Nos vamos a quedar Al momento De nuestra partida Nos aferramos Y vivimos En las cosas Materiales Y terrenales O nos preocupamos También En esta parte Espiritual En esta parte De ir Construyendo De ir Fortaleciendo Nuestra fe Y de qué manera Pues nosotros Vamos Transformándonos Para vivir Esta vida De entrega Llena En Cristo Podemos decir Bueno Es que ¿Cómo es esto De la semilla? Pues si se escucha Que una semillita Que la pusieron En mi corazón Cuando me bautizaron Pero cómo podemos Desarrollarla Cómo podemos Nosotros realmente Tener Esta transformación En el antiguo Testamento Tenemos las bases Que son Los diez mandamientos Estos estatutos O reglas Que debemos De cumplir Que no nada más Se trata De aprendérnoslas A lo mejor De manera metódica Como las tablas De multiplicar De dos por dos Cuatro Sino que Interiorizarlos Y poner este Cada uno Son diez Mandamientos Que los vas viendo Y si tú Interiorizas A qué se refiere Cada uno de ellos Y sobre todo Los aplicas En tu vida Te vas a dar cuenta De que pueden hacer Grandes cambios Y transformaciones Dentro de tu corazón Simplemente Uno muy sencillo No matarás No Pues yo no mato No, no matas A lo mejor Con una pistola Pero a lo mejor Con tus palabras Con tus pensamientos Con tus actos Con los hechos Puedes estar matando A una persona O sea No necesariamente Lo tienes que hacer De manera literal O sea De una manera física Sino lo puedes hacer A lo mejor Con una Con una difamación A lo mejor Con algún daño Este Que le estés haciendo Emocionalmente A la persona En fin Hay demasiadas cosas Y ejemplos Que podemos nosotros Poner En relación A este cumplimiento De los diez mandamientos Basándonos entonces En los diez mandamientos Después vemos La venida de Cristo Y Cristo también Viene a dejarnos Otra enseñanza De qué manera entonces Nosotros Estamos Hoy Actuando Jesús nos invita Y nos dice Transforma Tu vida Entrégate Ven Y sígueme Realmente estamos Nosotros Siguiendo a Cristo Realmente estamos Nosotros Actuando Como Él Que es la imagen Que Dios Nos manda De manera Igual a nosotros Una manera real Una manera De un hombre Como tú Como yo De carne y hueso Que te trae Esta enseñanza Y de qué manera Tú la estás Llevando a cabo Realmente Estás siguiendo Esa imagen De Cristo O Estás Como el que dice Que hace Pero no hace Que ya lo hemos visto En otra parábola Entonces Es aquí esta invitación Donde el reino De los cielos Debemos empezar A reconocerlo Porque puede estar Hasta en los más Pequeños Acontecimientos Que se pueden hacer Como que no son Este relevantes En nuestra vida Pero que cuando Van sucediendo Van teniendo Esta gran Trascendencia Un simple Ir a misa Entregarte Vivirla De principio A fin Con eso Ya te estás Transformando Regresamos Después del corte Quien tenga oídos Para oír Que oiga Después del corte Seguimos compartiendo Contigo Las parábolas De Jesús Las parábolas Ayudan a razonar Y nos dan Un discernimiento En la que Obra la gracia Comunícate Con nosotros Y ya estamos De regreso Aquí en tu programa Las parábolas De Jesús Y pues Continuando Para los que Nos acaban De sintonizar Estamos dándole Lectura A la parábola Del grano De mostaza Que le dimos Lectura En el evangelio De Mateo Capítulo 13 Versículos Del 31 Al 32 Y ya Dan Nos está Comentando En el bloque Anterior Verdad Esta Transformación Que debemos De tener Verdad Ese Ese granito De mostaza Que Pues Sabemos Que En algún Momento Va A A ser Grande Como un árbol Donde se van A posar Las aves Pero Pues debemos De saber Cómo Vamos a irlo Transformando Verdad Ya nos daba Algunos ejemplos Dana De esa Transformación Que a veces Pues como este Granito de mostaza Que son detalles Muy pequeños A lo mejor Como nos comentaba Dana El ir a misa Un domingo A lo mejor Una invitación De alguna persona Que te esté Haciendo Para asistir A algún Evento En la iglesia Esos Esos Pequeños Detalles Son los Que pueden Hacer Que ese Potencial Que tenemos En esta Semillita Que Sabemos Que en algún Momento Va A ser Un árbol Frondoso Ese potencial Que tenemos Pues Se puede Desarrollar Por esas Pequeñas Y esas Simples Detalles Que a nosotros Nos pueden Hacer Que tengamos Esa Transformación Dentro De nuestro Corazón Y hablábamos De esa Parte En el que Nosotros Debemos De desarrollar También Nuestra fe Debemos De Tanto Personalmente Como Con nuestros Hijos O con Las personas Que conocemos Sabemos Que todos Tenemos Ese potencial De crecimiento Verdad Así como Pues También Tenemos La Humildad De reconocer Nuestras Limitaciones También Es importante Que nosotros Nos demos Cuenta De las Posibilidades Que están Esperando Desarrollarse Dentro De cada Uno De nosotros Verdad Eso Hablando En Relación A nuestra Fe Tenemos Ese Potencial Pero Muchas Veces No Lo Desarrollamos Porque Simple y Sencillamente Bloqueamos La Gracia Que recibimos De Dios La Bloqueamos Simplemente No Dejamos Que actúe La Gracia De Dios En Nosotros Y de esa Manera No Estamos Dejando Que ese Desarrollo Se dé Dentro De nosotros Verdad Para poder Llevar a cabo El crecimiento De nuestra Fe Verdad Así es Mario Y de esta Manera Pues nosotros Como decía Ya en un Principio Este E inclusive Lo decía En la Oración Por Nuestra Nosotros Podemos Estar Limitando Y pues Frenando Esta Abundancia De la Gracia De Dios En nuestras Vidas Esta Pérdida De la Amistad Con Dios Este Sentirnos A veces En una Soledad Que dices Bueno Estoy con Mi familia Tengo Mis amigos Tengo Mis primos Mis padres Mis abuelos Y sin embargo Puedes caer en estos Momentos de angustia En estos momentos De soledad Y son nada más Y nada menos Que momentos En los cuales Tú pierdes Esta Amistad Con Dios Esta Forma Pues entonces Que tú Hay demasiadas Maneras Que tú puedes Recuperar Esta Amistad Esta Gracia Que Dios Te da Este regalo Este don Sobrenatural Que solamente Dios Concede Y que te da A ti Para alcanzar La vida Eterna Es por eso Que Jesús Siempre hace Mucho hincapié En la construcción Del reino De los cielos En nuestro Actual Y la forma En la cual Nosotros Nos vamos a Mantener Este regalo Que Dios Nos da Este regalo De amistad Con Dios Es principalmente A través De los sacramentos Pero no Nada más Nos limita A los sacramentos Y por alguna Condición de vida No podemos Nosotros gozar Plenamente De los sacramentos También Tienes esta opción De la oración De entregarte De servicio De estar dispuestos Como este árbol Que se genera A través de la semilla De mostaza De dar Albergue A los demás O sea En cuanto a tu servicio A los demás En cuanto a tu servicio Y entrega A la iglesia Y recordar También Que esta gracia De Dios No es Mérito propio Ya lo decía Padre Miguel Perdón Israel Sánchez Israel Gil En una Homilía Decía Porque la gente Lo estaba Este Ovacionando De pues Que ha hecho Un buen Trabajo Y decía Padre Israel No, no, no No me den A mí Estos aplausos Estos aplausos Dénselos A Dios Porque al momento En el que a mí Se me suban A la cabeza En ese momento Esto dejará De ser obra De Dios Y comenzará A ser Una obra Humana Entonces tratemos Siempre De tener Esta gratitud Esta Esta entrega A Dios Y reconocer Que lo que tenemos Es por obra De Él A través De nuestros Esfuerzos Obviamente Pues tenemos Nosotros Que tener Esos esfuerzos De estar En constante Entrega En constante Servicio En constante Trabajo Pero todo Obra A través De la gracia Y Recordar Que la gracia De Dios Es absolutamente Necesaria En nuestras Vidas Porque sin Ella sería Imposible Alcanzar La salvación Y la vida Eterna Que es lo que Nosotros deseamos Al morir Reencontrarnos Con el Padre Tener esta Vida plena En Dios Y tener Sobre todo En cuenta Y en mente Que Dios Es un Padre Misericordioso Que Como Ya lo También Lo he dicho Con los Jóvenes El único Pecado Que Dios No perdona Es del cual Tú No te Arrepientes Si realmente Tú Deseas Reencontrarte Con Dios Y analiza Tu corazón Ve de qué manera Estás Viviendo Qué es lo que Te está alejando Qué ataduras Son las que Tienes En este Momento Y Libérate De eso Esa Esa La verdadera Fe Vivir Sin ataduras Vivir Sin penas Vivir Sin esta Parte De agonía De la vida Siempre y cuando Tú encuentres Esta gracia Y este amor De Dios En tu vida Si Dios Está en tu corazón Lo vas a poder Dar A los demás Nadie da De lo que No tiene Así es Entonces A acrecentar Nuestra fe Participando De los sacramentos Para no alejarnos De la amistad De Dios Nos vemos El siguiente domingo En su programa Las parábolas De Jesús Jesús Después de enseñar Al pueblo En parábolas Continúa Enseñando Hoy no ni a radio Después de esta pausa Regresa con más De su programación